Me siento indefenso cuando te veo. Parezco un gatito subido a un árbol, que con miedo, y tengo que agarrarme a la primera nube, me pongo nervioso solo de tocar tu mano. Me siento indefenso cuando te veo. Parezco un gatito subido a un árbol, y con miedo. Y tengo que agarrarme a la primera nube. Me pongo nervioso solo de tocar tu mano. Me siento indefenso cuando pasas a mi lado sin verme. A mi me suena un concierto de violines. Y yo me creo que es tu saludo cariñoso. Me pongo nervioso solo de tocar tu mano. Hace tiempo que me siento guiado por ti. Hace tiempo que hago lo que quieras que haga. Tú ni siquiera te das cuenta de que estoy perdido. Me pongo nervioso solo de tocar tu mano. Y cada día paseo por este país maravilloso. Solo y sin tenerte a mi lado. Cada día, ya no sé por dónde doy mis pasos largos. Me pongo nervioso solo de tocar tu mano. Todo esto es una locura interminable. Tantas cosas nos separan, es irreparable. Y a pesar de esa locura todo sigue igual. Me pongo nervioso solo de tocar tu mano. Me pongo nervioso solo de tocar tu mano. Me siento indefenso cuando te veo. Tantas cosas me parecen mucho, Parezco un gatito subido a un árbol y asustado. Y tengo que agarrarme a la primera nube. Me pongo nervioso solo de tocar tu mano Yo me pongo nervioso solo de tocar tu mano Y me pongo muy nervioso solo de tocar tu mano Yo me pongo nervioso solo de tocar tu mano